Obras viales en marcha. En el departamento Marcos Juárez, estamos rehabilitando el arco sudeste de circunvalación de la ciudad y realizando obras de mantenimiento de rutas aledañas. Además, ya está en marcha el proceso de adjudicación para realizar la ruta provincial A-170, tramo Huatimosín-Cábana. Nuestros caminos conectan la producción y el empleo cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.